hola hola chicas bienvenidas al canal hoy chicas les traigo este vídeo sobre estos geles con un efecto que se llama caray o también conocido como ojo de gato son de la marca burn party estos geles chicas así que voy a estar utilizando una serie de diferentes imanes así que las invito a que si les gusta les interesa se queden y sigan viendo ok para comenzar van a estar viendo el gel y en pantalla van a estar viendo el nombre de cada gel por si les interesa comprar alguno chicas ahí va a estar disponible como se llama cada tono o cada color lo estoy aplicando en una base negra que es lo ideal para este efecto y voy a estar utilizando también una serie de imanes de diferentes formas que hacen diferentes diseños así que todos los diseños se pueden hacer con absolutamente todos los colores simplemente quise darles variedad para que vean que hay una gran gran forma de hacer diferentes diseños con diferentes imanes así que así es como se ve el gel ya curado en lámpara y este es el nombre del gel como lo están viendo en pantalla y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.